¡Vamos! ¡Vale, dejadlo, doctor! ¡Vale! ¡Yo sé que os queréis! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estáis listos? ¿O qué? ¡Gilley Marti! ¡Ah, qué chiquita con los vinilos! ¡O hacéis ruido o DJ Marti no suelta el tema! ¡Vale, vale, vale! Ese ruido lo hago yo cuando le pito un pie con la mesa. Así que quiero ruido de verdad cuando empezamos. ¡He dicho! ¡En serio! ¡RUIDO! ¡Ahí! DJ Marti... ¡Generation! ¡Venga, pitos! filter! ¡Viva, Investle! ¡Viva! ¡Viva, Capac and Meat! ¡Fiverse, everything! ¡Viva, campfire! ¡Wow! ¡Venga, Vicky! ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Viva, viva, viva! ¡Una mano! ¡Viva! Estás en la plaza Este es el cuenco ni para atrás Esa fue más Tuya, Terry Este es el cuenco ni para atrás Más todavía Este es el cuenco Este es el cuenco Este es el cuenco Este es el cuenco ni para atrás 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 ¡No, no, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Venga, Coquín! ¡Venga, Coquín! ¡Dale, Coquín! ¡Dale, Coquín! ¡Venga, Coquín! ¡Venga, Coquín! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, diez! ¡Venga, Coquín! ¡Venga, Coquín! ¡Venga, Coquín! ¡Venga, Coquín! ¡Venga, Coquín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuánto amor hay aquí, qué bonito, eh! ¡Que clomo! ¡Que clomo! ¡A tu sitio! ¡A tu sitio! ¡A tu sitio! ¡A Alexis! ¡Y tres!